Para mí es un honor el poder estar presente en esta Asamblea de las Fuerzas de Izquierda Socialista, de esta nueva fuerza que comienza a trabajar, que acá en este escenario hay un puñado de hombres y mujeres orgullosos y orgullosas de la tarea que tienen que hacer. El construir una nueva fuerza izquierda no es una tarea fácil, no basta con solamente un encuentro, sino tiene que ser un trabajo muy apegado al pueblo, al territorio y también despojándonos, yo siempre digo esto, de la cosa pequeña, de lo que no tiene sentido, mirando siempre al pueblo, siempre al pueblo, a los trabajadores y trabajadoras, a los que unen. Solo hay un placer, un acto simbólico, y de izquierda ya estamos cansados de actos simbólicos, de actos entre nosotros, de creernos que nosotros solo podemos cambiar las cosas. Acá hay señales claras de lo que está ocurriendo en nuestro país. El descontento social se ha expresado no tan solo recientemente, con la llegada a la derecha o la que en algún minuto dijo nuestro compañero Sergio Aguiló, que lo veo desde acá, estas dos derechas que administran este modelo. El descontento nace a partir de la lucha de trabajadores como los cuales nosotros representamos, que son los trabajadores subcontratados del cobre. De los trabajadores precarizados, que están por miles en los distintos servicios y fábricas de nuestro país. Están en el pueblo mapuche que resiste la ocupación. Están en las mujeres inderechos. Están en el movimiento social que hoy día es criminalizado a los jóvenes, a las mujeres, a los que pensamos distintos, a los que somos diferentes. Están en la diversidad sexual. La izquierda tiene que ser capaz de entregar un discurso, un relato, que vaya construyendo esa nueva mayoría. Pero sobre todo esa nueva mayoría se construye en la medida que recuperemos lo mejor de nuestro pasado. Pero también para construir una nueva mayoría tenemos que construir nuevos espacios simbólicos de izquierdas, estéticas que nos permitan transformar esta realidad del siglo XXI. Porque esta lucha social, los que rechazan a Isabel, los que rechazamos el tema cierto de lo que ocurre en el mundo de la educación, o los que se levantan en Magallanes, recién conversaba en Punta Arenas, hablábamos para calar, miramos cuenta de cómo el pueblo se está levantando. Y la izquierda debe ser observante, porque si no van a ser otros o los mismos que conduzcan esos procesos. Y ahí ustedes van a rechazar visionarios y visionarias para poder transformar y para ir a la disputa. Y la disputa, ¿dónde la hacemos? ¿Dónde la vamos a hacer? En las calles, en el Capitolio. Y no solamente en las calles. Y también tenemos que dar la posibilidad para que la fuerza ética, política de que la izquierda sea capaz también de ir buscando otros y otras compañeras que puedan ir conduciendo los procesos. Porque muchas veces nosotros mismos queremos mantener nuestros reductos corporativistas para nosotros mismos. Y saben ustedes, compañeros, cuando uno va al desierto o va también a la industria salmonera o a Magallanes, o estuvimos en Australia y da cuenta de estas posibilidades que tenemos, que se abren espacios inmensos donde nosotros podemos recorrer con mucha más fuerza. La invitación nuestra, como trabajadores y trabajadoras, es que esto, sin duda, merece de muchos esfuerzos. Necesitamos de una fuerza muy sólida, política, sindical y social y cultural que permita terminar con esta columna vertebral que en la precarización del trabajo que se obtiene en el modelo económico neoliberal que en la subcontratación. Y para eso necesitamos que la izquierda disponga de sus mejores hombres y mejores mujeres y que pueda lograr atraer a todo el mundo diverso para construir esa mayoría para este siglo XXI. Yo les hago esta pequeña reflexión, entendiendo que hoy día ustedes están recién comenzando y esto tiene que construirse solidamente y no que sea solidamente una situación de este minuto. Porque los episodios electorales van a pasar. Los que nos tienen que quedar es una fuerza transformadora para no delegar nunca más. Nuestra representación en quienes hoy día no nos han representado. Entonces, en la batalla estrada, la semilla está germinando y depende de ustedes y de ustedes y de los que están fuera de estas paredes construir esa fuerza transformadora. Viva Allende, viva Agradis, viva Recabarren, viva Miguel Estríguez, con todas las fuerzas de la historia, vencederos. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.